...comunidad cuarense para que vengan y conozcan todo lo que tiene que ver realmente con el ejército, vengan y convivan con ellos y aparte hagan un poco de ejercicio, hagan deporte y convivan en familia. Los que quieran quedarse, ¿no? Ah, claro, sí. Voy a traer un poco de detalles sobre la carrera para los competidores. Los competidores van a recibir como parte de su kit inicial una playera conmemorativa de edición limitada de Dragones del Desierto. Esta es parte del material que se les proporcionará antes del inicio de la carrera, dos días antes de la carrera, se hará la distribución tanto aquí en el campo militar como en el gimnasio Woodfit. Al término de la carrera se les dará una medalla, reconocimiento por haber terminado la ruta completa de la carrera en sus tres categorías y también se les hará entrega de un kit de recuperación consistente en hidratación, alguna fruta de mano. Todo esto, quiero resaltarlo, se ha conseguido con el apoyo de diversos patrocinadores. Si no, esto sería imposible de materializar. Desde luego tenemos a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez con el alcalde Cruz Pérez Cuellar que nos ha dado un excelente apoyo aquí con Juan Carlos Escalante del Instituto del Deporte. Tenemos a Esmar, Cocofrosa, Bravos de Juárez también están apoyando para materializar esta actividad. Ceredil, que es el centro de reciclado y distribución de lentes, se ofrecieron a participar y estarán aquí con un vehículo para fabricar lentes y entregarle lentes a los niños que lo necesiten. También, esto totalmente gratuito, tiene una cuota de recuperación de 50 pesos, pero es realmente simbólico. Tenemos a Centauros, el club de motociclistas y también motociclistas de la Plaza de la Moto y Coca-Cola. Espero no olvidar a algunos de los patrocinadores. La central de Abastos también nos está apoyando muchísimo, sobre todo con la fruta para los corredores. Bueno, como les mencioné, esto es planeado ya para los corredores, ahora para el público en general. Tenemos un programa de actividades que inicia a las 8 de la mañana, en el cual se dará, mediante una salva de fusilería, el arranque de la carrera a las 8. Iniciará el flujo de la carrera a partir de ese momento. Se irán, por las características de la carrera, ir sacando grupos o hits de 10 personas para que poco a poco vayan avanzando. No van a ser todos juntos al mismo tiempo porque los obstáculos no nos permiten soltar a todos los corredores. Y eso va haciendo que nos organicemos en un festival de la siguiente manera. Después de dar el inicio de la carrera, vamos a tener participación de la banda de música del municipio, amenizando con algunas piezas musicales. Tendremos aproximadamente una hora. Tendremos la banda de guerra del ejército, que vendrán de casas grandes para tocar, hacer una exhibición de toques militares también, aproximadamente una hora. Tendremos el mariachi del municipio, el mariachi juvenil. Y después, por ahí de mediodía, tendremos la participación de algunas bandas de rock, que también estarán tocando y estarán amenizando. Tendremos también, ubicado en el lugar donde se va a llevar a cabo el festival, una exposición fotográfica y una exposición de equipo del ejército y fuerza aérea. Tendremos también una exhibición de binomios canófilos para que vean las actividades que realizan nuestros perlos adiestrados. Tendremos un módulo de caballos del ejército y también por ahí tenemos el apoyo de algunos ganaderos que nos van a prestar caballos para que los niños hagan recorridos alrededor de este lago que están ustedes viendo aquí. Y pues también será parte de la actividad. Tendremos ubicado también algunos food trucks que ellos se van a establecer, van a ofrecer sus productos, a ellos no se les va a cobrar nada por estar aquí, simplemente para que vistan el festival, para que haya opciones a quienes nos visitan, pues que puedan comprar alguna pizza, alguna hamburguesa, unas salitas, y puedan pasarse de la mejor manera esta actividad. Hay una sorpresa que tenemos por ahí, esperemos que no la van a mencionar. Bueno, lo mencionaron. Pero es parte de las actividades de socialización de la Secretaría de la Defensa Nacional, ejército y fuerza aérea que realizamos. Les adelanto un poco, el próximo sábado también tenemos el partido de fútbol americano de los jefes de Ciudad Juárez, y vamos a participar, vamos a participar con un despliegue de bandera. En el Fan Fest previo vamos a tener una exhibición de equipo y de fotografías militares, y además, esto sí se lo puedo decir ya de una vez, vamos a tener la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea haciendo pases sobre el estadio, un par de pases sobre el estadio para dar más realce a esta actividad, y eso es parte del trabajo que estamos realizando en el Ejército y Fuerza Aérea para buscar ese acercamiento y contacto con la sociedad y sobre todo aquí con Ciudad Juárez. No sé si vamos a abrir preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta, por favor?